En este debate tan candente, Dios mío, Olga Consuegra Olga, 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 tú has oído todos los comentarios que se han suscitado en tan poco tiempo, Olga Me encantó el de Ñonguito ¿Cuál fue? El momento inoportuno Oiga, pero realmente la gente dice que la comunicación es importante, telele, telele, telele Pero ¿por qué nos cuesta tanto escuchar a las mujeres? Bueno, depende también de la mujer que hable, ¿no? Pero sobre todas las cosas porque los hombres piensan y tienen la creencia en sentido general Que las mujeres hablamos demasiado Eso es una de las cosas Lo otro es el momento oportuno, como decía Ñonguito A veces no tenemos el termómetro para saber cuándo decir las cosas El hombre asume por lo general lo que la mujer va a decir Muchas veces una mujer le dice a un hombre, quiero hablar contigo Y él automáticamente dice, ya yo sé por dónde viene Ya tú me hablaste de eso Exacto, entiende, presupone lo que se va a decir Y también molesta el asunto del tono y la modulación de la voz Pero en sentido general, cuando un hombre no escucha a una mujer Sobre todas las cosas porque en ese momento está pensando en algo más interesante para él Hay una diferencia marcada, según he leído Entre el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer ¿Esto puede influir en esta situación que estamos hablando? Influye y tiene que ver con lo que ahorita hablaban ustedes De que los hombres se saturan de escuchar a la mujer, el tono de una mujer Que no es precisamente el tono, es la modulación de la voz Porque el cerebro del hombre produce menos cantidad de serotonina y oxitocina Lo que hace que les cueste trabajo descodificar la voz de una mujer Porque es más musical Exactamente O sea que el tono influye La modulación es la que más influye en la voz de una mujer Y el hombre muchas veces da por terminado una conversación Cuando la mujer todavía está hablando Es decir, para él ya, ya terminó Aunque la mujer siga hablando, ya para él terminó Y entonces, ¿cómo uno resuelve eso? O sea, ¿cómo se maneja, por ejemplo? ¿Habrá que un caso de una locutora que module bien, que te hable? Buenas tardes, mi amor Mira, tengo que decirte Raulito, ¿y qué fue? No, Raulito, Raulito, está lo dejando que se exprese Mira, Faru, si es el micrófono O sea, la modulación es importante El tono de voz es importante A la hora de hablar, tanto para un hombre como para una mujer Porque hay quien piensa que levantando el tono de voz Acapara más la tensión O tiene más autoridad Gritar o levantar la voz no le da la razón a nadie Al contrario Exactamente Al contrario, lo que hace es cerrar un canal de comunicación Y la gente hace rechazo ¿Cómo lo hace? Dejando de oír Porque a nadie le gusta que le griten Entonces, por un mecanismo de defensa lo que se hace es dejar de oír Y ahí tú te bloqueas Ya te bloqueaste Como un celular de los chinos Se va en off Exactamente Como un celular de los chinos que me ponen en mute No, ya, bloqueadito, como un celular chino Pero alguna pregunta No existe también la posibilidad de que sea todo lo contrario Que sea el hombre que hable mucho Y la mujer le moleste eso El hombre habla mucho en situaciones muy precisas Extremadamente precisas Para defenderse el hombre Mira, para defenderse el hombre Mira, para defenderse el hombre El hombre bueno Y el hombre también se delata Cuando va a hacer algo O hizo algo malo que le preguntan A veces al hombre le pregunta algo muy sencillo La verdad la dice corta Pero la mentira la alarga Y se va Y la mujer se ha inteligente Lo deja Ajá Y uno se va enredando Oye, en la manguera Y uno se va enredando Y uno se va poniendo sol Y se pone el zapato izquierdo En el pie derecho Y se va completado Hasta que uno se fuñe Pero en situación normal La mujer llega a un punto Oye, que tú dices Ya Dios mío Vamos a ver Vamos a ver Si hay comentarios en la línea 3345100 Dios mío ¿Por qué los hombres No escuchan a las mujeres Tema en el mismo golpe? Buenas Ocheta Hermano ¿Qué dice el escuadrón de la risa? El escuadrón de la risa Dígame señor Feliciano por acá Gracias Feliciano Ocheta No ¡Joder! Sí Ocheta, oye Es el momento El momento El hombre se levanta en la mañana Fin de semana Tu agarra Arregla el enchufe Que te ha dañado Aceita la puerta Que rechina Bota la basura Arregla los juguetes De los muchachos Lo ayuda a hacer oficio Entonces En la tarde Tú agarras Te sientas Pones tu DVD Prende Tu televisor Agarra tu palometa de maíz Y cuando la película Está Tan 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 Ella viene Tengo que hablar contigo Por Dios No hombre no Así no es Ocheta Dios mío Ya cuando tú te estás Acomodando Y otra cosa Y si tú osas Mirar la televisión De repente De reoja A ver cómo está el juego Ajá Porque es muy importante Que yo ¿Verdad? Dios mío Increíble ¡A lo buenas! Me acaba de pasar ¿Qué te pasó? En el carro Llegaron los muchachos Del campamento Yo estoy Y yo no Probablemente Monta Apaga el radio Y dice Pregunta ¿Cómo le fueron a tus muchachos? O sea ¿Apagó el mismo golpe? Pregunta Pregúntale a tus hijos Pregúntale a tus hijos Cómo le fueron a tus hijos En el campamento No te interesan tus hijos Tampoco Es que las mujeres Le dan duro a uno Señores Pues ellas le dan En los más profundos Los sentimientos Te apaga el radio Y dice A ti no te interesa Cómo le fueron a tus hijos En el carro Tranquilo En su boca a los muchachos Que él le puede preguntar Llegando a la casa Pero ella le apaga el radio Para romper el esquema A ti no te interesa Saber cómo le fueron a tus hijos En el hotel Son hijos tuyos Son hijos tuyos también No soy yo Que tengo que preguntarle En el campamento Señores Aló Hola Pero Jorge Dime Yo soy mujer Y yo tengo que confesar Nosotras hablamos Sí pero ya llamó una persona Y dijo O sea las mujeres Se están autoincriminando ya Tú hablas mucho No Jorge No Jorge Mira yo sinceramente Yo le tengo pena Al hombre que está al lado mío Porque sinceramente Yo hablo Hay que admitir Nosotras las mujeres Parecemos un perico Cuando no le dan comida Bueno Las mujeres Están hablando las mujeres Están hablando las mujeres Hablando las mujeres Jorge Es que las mujeres En un 99% Cada vez que hablas Es el problema Dios mío Buenas Jorge Las mujeres incriminan ¿Incriminan? Claro Por ejemplo Sábado Tengo que pasarlo Pero déjame en el salón De camino Porque me voy a recortar No pero en el salón Recorta Hay una muchacha Que recorta Dios mío Tú caes Ya para que tú tengas Que ir para el salón También Buenas Óyeme Cuando esa mujer Te subió al carro Que tú tienes Al mismo golpe puesto Que tú oyes Esas dos voces Al mismo tiempo La de usted Y la de ella Y tú dices Guau No me va a dejar Escuchar el programa Buenas Oye Dime Tú te imaginas A las 12 del día Comiendo Hay que pagar La factura La luz Que el agua Que hay que Ir donde el sudano Que hay que hacer esto Que no te vayan a comer A medio día tranquilo No es fácil Dime Soltando mucho Solo río Solo río Solo río Solo río No hay un maldito momento O sea No hay otro maldito momento Que no sea Cuando tú estás viendo El juego Y cuando tú estás manejando Con tu música Jorge Por favor Olga Consuelta Por favor Que yo puedo hacer A lo buena Dime Hasta acá otro yo ahora ¿Qué pasó? Oye lo que pasa Tengo un mes Esperándome mandar Las dos chaquetas De Lebron Y la gorra Lebron se cambió Y mira lo que pasó Y mi mujer Me está atacando Que si Lebron Lo importante es que ella ¿Cómo te salieron Las chaquetas? Yo tengo seis chaquetas Lebron Ay, ay, ay Correa ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y no le puedo poner El nombre al Andrés De Clibra No se puede Dame preso ¡Ah, mi abuela! Buena Dime Estaba trancado Oye Ayer mismo Me tocó a mí Me dio trabajo Salí por primera vez Temprano del trabajo Me pongo en mi Sillón Prendo mi televisión Cuadro la película Que voy a ver Sí Se me planta la mujer al lado Pico Cuchuchá 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 Agarré de la televisión Ahí Me fui para la otra habitación La prendí ayer Le puse seguro la puerta Diablo Diablo Dime Son dos cosas La primera El momento Y el por qué El momento y el por qué Vamos a ver Sí Porque te dicen una cosa Por ejemplo A las once y media A doce de la noche Que yo nada más le digo Ahora tú quieres que lo haga Ajá O sea, te dice una cosa Que va a ser en quince días En diez días Sí, sí Te la está diciendo A las once y treinta de la noche Cuando tú estás lejos Tu huevo está acotado Ajá O sea, ese no es el momento Pero también el por qué Mira, yo necesito Que tú me compres tal cosa Yo no le pregunto a por qué Yo le digo Está bien ¿Por qué que aquí En esta casa No se ha comprado esto? ¿Por qué que hace falta esto? Porque yo no te pregunto Por qué Yo no te pregunto por qué No me digas por qué Hay que comprarlo Yo voy y te lo compro Aló, buenas Aló Aló, buenas Aló, Jochi Dime Doctor, ayúdame Es complicado ¿Qué pasó? La esposa mía De la mujer Es muy tierna Muy buena Fue la mujer Que habla con ñoñería ¿Cómo? Que habla con ñoñería ¿Cómo así? Eso, eso Es monó Y vaina Y no de miel Pero cuando comienzo La vaina Yo soy de la gente Que explota rápido Tú eres mecha corta Mecha corta No, yo soy de explota rápido Desde que me comienzan a hablar Pero entonces soy de la gente Que al final Digo, oye Ya pasó Ah no, cuando vengo Ya pasó Que ya sigue Oye, déjalo así Dios Que no quiero hablar Déjalo así Y ahí es que sigue Dios mío Ok, están llamando Muchos los hombres Yo quiero ver más mujeres Que hablen Vamos a darle Una oportunidad Vamos a echarse a las mujeres Que llamen Exactamente Exactamente Ok Vamos a llamar Que llame a las mujeres Voy a discriminar Llamadas telefónicas 3-3-4-5-1-0-0 Ahora quiero oír La opinión de las mujeres Apenas dos Han hablado Y ambas dicen Que realmente Las mujeres Hablan mucho Es la misma opinión De las demás damas Escuchemos El mismo golpe El mismo golpe El mismo golpe Sin cargo adicional Aló Aló Buenas Las mujeres Buenas Hola 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 Mi amor Te hablo una mujer Sincera Una mujer Sincera Nosotras hablamos Hasta por los codos Guau Dice que sí Buenas No no Mujeres Buenas Dime mi amor A ver Yo no soy una Que habla mucho Pero hay un momento En el cual Yo necesito hablar Si Justo momento Él no quiere hablar Ok Que en el momento Que tú quieras hablar Él no quiere hablar Buenas Ay mamá Aló Buenas Aló Buenas Lo peor es en un avión Cuando tú quieres dormir Y te sientas un extraño Y empiezas y te cuentas Hasta lo del vecino Mi madre Que maña Dios mío Buenas Si Buenas Hochi Ahora no quieren Crucificar a nosotras Que la mujer Ya hablamos Pero si el hombre Escuchara Hiciera lo que tiene que hacer La mujer no tuviera que hablar tanto Ahí está Una defensora Buenas Hola Hola Yo le voy a mandar a mi esposo algo Porque mi esposo es un caso de estudios ¿Qué le pasa a tu esposo? Porque si ella dice Que ellos hablan solamente En alguna ocasión El mío no se calla Ah o sea Que el que habla mucho Es el marido tuyo Ahí está Buenas Buenas Hola Hijo Que es cierto Las mujeres hablan demasiado Y a veces Son muy necias Porque un hombre cenando Ocho de la noche Ay A decirle Que hay que pagar agua Que hay que pagar luz Oye Oye Déjalo que cenen Déjalo que cenen Mañana le dice eso Déjalo que cenen No opinen Es buena No opinen Quédense callados Buenas Eso si está bueno A lo buenas A lo buenas Dime mi amor Oye A la verdad Que nosotras No pasamos Se pasan Oh pero Demasiado O sea Con lo que Dios No existe ahorita De la del campamento Yo me estoy viendo Porque yo estoy así Peor Ahí está Ella dice que es así Peor Una última Buenas Mira yo vivo sola Yo y mi esposo A mi esposo Hay que recordarle Todo 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 Entonces cuando yo le digo Mira tú te recuerdas Que hay que pagar la casa Que hay que pagar el cable Que hay que pagar la luz Esto no es el momento Pero yo lo dejo cenar Yo lo dejo que salga Y cuando viene la noche Entonces tiene sueñ Y a qué hora Que le voy a decir La cosa Ella lo deja cenar Pero lo dice A las 12 de la noche Que él se está cayendo Un sueño Es que nunca va a ser un momento Señores Pero y cuando va a ser Mira mira Es que como quiere malo Si el hombre dice Mira mi amor Hay 100 mil pesos mensuales Para que tú resuelvas Te dice Tú crees que todo es dinero Pero tú me cagas Y tú me hables Para decirme Que hay que comprar Mira Yara Ramírez Rápidamente escribe Y dice que está demostrado Que las mujeres Hablan 7 mil palabras al día Y el hombre Apenas 4 mil Según un reporte Que ella tiene Dice José Feliciano Bueno que está gozando Con el programa Dice fecho fechoría Que a veces le está viendo Un juego de béisbol Y le dice la mujer A mi mamá Le bajó la presión Y la llevaron al hospital Y yo le contesto Está viva Ah no Y yo le contesto Ok Y ya lo sabe Viene el pleito Claro Como es mi madre Exactamente Mira mamá Le bajó la presión Y la llevaron al hospital Ah ok Ay Dios mío La doctora Morales Dice que Ese tema le llega Mira José García Me acaba de enviar Una foto En Lorenz Ahora mismo El parquecito de Lorenz Está lleno de hombres Jugando dominos Míralo ahí Míralo ahí Panota en su casa Panota en su casa Panota en su casa Panota en eso Dios mío Wow Bueno Me están enviando Unos videos Cómicos Humor colombiano Comedia La realidad De la mano Te le lee Te le lee Te le lee Con copia Eugenio Derbez Gracias al amigo Victor King Dice Alejandro Jiménez Ochisanto Se fue Lebrón Para Cleveland Y ahora tú te vas Para el 5 No sé No entendí ¿Qué sería? No sé Un fuerte Se fue para otro lado Hacer más fuerte Al otro lado Bueno Nazareno El Nazareno También nos envía fotos Que está viendo El programa Dios mío Dice una Déjame ver Dios mío Dice otra Otra joven Que nos escribe Se llama Marleni Dice Lo admito Es que a veces Somos un poco Complicadas Nosotras Las mujeres Bueno Ahí está Dios mío Las mujeres Opinando Y todas Como que le están Dando la razón De que ellas Hablan mucho Olga ¿Quiere decir algo más? Olga Bueno Ellas preguntaban Ahorita Hablaban De cómo se puede resolver Ok ¿Cómo se resuelve esto Olga? ¿Cómo se resuelve Que nos escuchen Realmente Sí que nos escuchan O sea ¿Cómo se resuelve? ¿Qué tiene que ser una mujer Para que el hombre La escuche? Hablame Lo primero es Saber escoger el momento Es decir No acabado de levantar Por el amor de Dios No el hombre llegando a la casa No pegado a horarios de las comidas Es decir El momento en la vida Es todo Es la oportunidad Que tiene De ser escuchado Lo otro es Utilizar la comunicación precisa Cuando una mujer Va a hablar con un hombre Le da demasiados detalles Y el hombre tiene un cerebro Que es mucho más práctico Es decir Voy a casa de mi hija Y de ahí voy a la tienda Punto Entonces No sabemos decirlo así Decimos Tú sabías que mi hija cumple años Dentro de tres días Y que el año pasado Ella dijo que quería tal cosa Entonces Yo la voy a ir a buscar Y entonces vamos a ir a la tienda Entonces Demasiadas palabras Cuando él entiende Ya La mitad Punto y ya Mantener el contacto visual Cuando uno quiere que alguien lo escuche Uno tiene que mirar a la persona a los ojos Porque si no Se pierde la comunicación En ese mismo momento Y el lenguaje corporal Es importantísimo en la comunicación El lenguaje corporal Tienen que estar O los dos sentados O los dos de pie O los dos acostados Pero no puede haber uno acostado Y uno sentado Uno sentado Y el otro de pie Porque las cosas No funcionan Así Bueno Interesante Una pregunta más Mira dice Aniel Barros Dice Ay pues yo soy raro Porque no hablo tanto Normal No ¿Quién? Aniel El cotorra de Aniel Eso Para mí que eso es cotorra de Aniel Pues Aniel No es que me luce Que sea una persona que habla mucho Pero ella tiene Pero ella tiene El cuerpo demasiado vivo Y que busca Aniel me da Aniel viene y le sirve una comida Y le trae el potre Y le pone un pelito Y le dice Siéntate aquí Y vamos a bailar Y vamos a buscar a Andrés Y siéntate allí Aniel Anielcita Anielcita Es viva Es viva Que está chuspe Aniel me da Que está chuspe Dios mío No hay No hay Se quedó Cuatro A serie Espérate a serie Que aquí tengo una pregunta más Que incluso Correa habló de ella ahorita Que cuando Cuando es la única ocasión En que un hombre Habla demasiado En sentido general La gente habla demasiado Cuando está nerviosa O ansiosa Fíjate que en la funeraria La gente Hay alguien que le da por hablar Y hablar Y hace cuentos Y hace cuentos Es quien más nervioso ha estado Que más ansioso está Pero en el caso de los hombres Cuando hay una ruptura De una relación Y luego quieren volver Con esa persona Es el momento Donde hablan demasiado La primera parte De la conversación Que va a ser Justificando todo Por lo cual La relación terminó Y la segunda parte Está cargada de promesa Entonces es un momento mágico Donde uno Tiene que tener la paciencia De escucharlo Porque es de las pocas veces En que un hombre Realmente desnuda el alma De esas pocas Pocas veces Y la otra es Como decía Alguien que es muy experto En la vida Nuestro querido Correa Cuando ellos mienten Es decir El tamaño de la explicación Es el equivalente exacto Al tamaño de la mentira Es pura matemática Wow El tamaño de la explicación Es equivalente Al tamaño de la mentira Ya Mientras más larga La explicación Más grande es la mentira Es simple Muy fuerte Olga Consuegra Olga Un aplauso para ti Gracias cariño Olga Cuéntale a la gente Twitter Todo por donde te puedes conseguir En las redes sociales Antes de eso Permíteme saludar Al colectivo de ARS Humano Que nos acompañó En un ciclo de conferencias En Santiago La Romana Y Santo Domingo El fin de semana pasado A la señora Cecilia Ortiz Y su hija Fe Que son fieles oyentes Del mismo golpe Pueden seguirme Vía Twitter A través de Arroba o Consuegra En Instagram Arroba o Consuegra 1 Y aquellas personas Que son seguidores De Conversando con Olga Consuegra Pueden suscribirse A nuestro canal En Youtube Por Olga Consuegra Y ver cualquiera De nuestros programas Mientras estamos preparando La cuarta temporada Muy bien Noche de viernes Sí señor Indiscutiblemente Magia en el aire E independientemente Que hablemos mucho Permíteme desearles Buenas noches Y sobre todas las cosas Buenas fortunas Muy bien Olga Consuegra En el mismo golpe Señores recuerden Que mañana En el 11 A las 12 del mediodía Tu programa divertido